En el centro del Océano Pacífico, una pequeña isla se ha convertido en un símbolo de la economía global y un factor crítico en el tablero de la geopolítica. Taiwán, con una población de apenas 23 millones de habitantes, fabrica más del 60% de los semiconductores o microchips más avanzados del planeta. Estos chips, utilizados en teléfonos, automóviles, computadores y armamento militar, son esenciales para el funcionamiento de la economía y la seguridad global. Taiwán es el líder del sector con fábricas que operan 24 horas al día con procesos complejos para producir chips de última generación. Esta industria no solo es un motor económico para la isla, sino también una herramienta clave para garantizar que países como Estados Unidos intervengan en caso de una invasión china. Es decir, como Taiwán es el productor más importante de los microchips más avanzados y como el resto del mundo depende de ellos, esta dependencia funciona como un escudo protector que obligaba a Estados Unidos a defender a Taiwán frente a China. Sin embargo, el panorama está cambiando. Estados Unidos y otros países han comenzado a reducir su dependencia de los chips taiwaneses invirtiendo miles de millones de dólares en la creación de sus propias industrias de microchips avanzados. Por eso la primera pregunta es, si el mundo ya no necesita tanto de los chips de Taiwán, cuánto tiempo más podrá evitar una invasión china. Los microchips más avanzados en producción son los de 3 nanómetros y TSMC, una empresa taiwanesa, fue quien inició la producción en masa de chips de 3 nanómetros en diciembre de 2022. Sin embargo, la estadounidense Intel y la surcoreana Samsung ya están fabricando también a gran escala los chips de 3 nanómetros, por lo que se puede decir que Estados Unidos ya depende menos de Taiwán, lo cual tiene varias consecuencias. Pero para entender el impacto de este cambio, primero debemos comprender cómo Taiwán se convirtió en una pieza clave de la economía global. Tras el fin de la Guerra Civil China de 1949, entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, la China continental quedó en manos de los comunistas, mientras que los nacionalistas derrotados encontraron refugio en la isla de Taiwán. Y durante más de 70 años, Taiwán siempre ha vivido con la amenaza de ser invadido, porque en China consideran que Taiwán es una provincia rebelde. El gobierno taiwanés sobrevivió gracias al apoyo económico y militar de Estados Unidos. Sin embargo, en la década de 1980, quedó claro que este apoyo no sería suficiente para garantizar la seguridad de la isla, frente a un vecino que crecía exponencialmente en poder económico y militar. Fue entonces cuando Taiwán tomó la decisión estratégica que definiría su futuro, invertir masivamente en la industria de los semiconductores. Empresas como TSMC emergieron como líderes mundiales en la fabricación de chips avanzados, posicionando a la isla como un actor indispensable en la economía global. Y la industria de los microchips ha sido usada por Taiwán como un escudo frente a la amenaza constante de China. La lógica de este escudo es que una interrupción en la producción de chips avanzados afectaría tanto a las economías occidentales que obligaría a países como Estados Unidos a intervenir militarmente si China intentara invadir la isla. Así que por décadas este escudo de silicio ha protegido a Taiwán. Sin embargo, este escudo que parecía impenetrable tampoco es infalible y ahora enfrenta desafíos que podrían poner en riesgo la seguridad de Taiwán. En los últimos años, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur han comenzado a reducir su dependencia de los chips de Taiwán. Esta estrategia, por un lado, estuvo motivada por la pandemia, la cual expuso la fragilidad de las cadenas de suministro globales y, por otro lado, por el temor a un conflicto en el estrecho de Taiwán. Entonces, la idea de estas naciones es invertir miles de millones de dólares en la construcción de fábricas de microchips en sus propios territorios. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó en 2022 una ley que destina más de 50 mil millones de dólares para fomentar la fabricación doméstica de semiconductores. Esta ley incluye incentivos para construir fábricas y subsidios para que empresas como TSMC, Samsung e Intel instalen plantas en suelo estadounidense. TSMC ya está construyendo una fábrica en Arizona y espera comenzar la construcción de chips de 5 nanómetros a principios de 2025. Intel invertirá 100 mil millones de dólares para aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos. En Ohio se va a gastar 28 mil millones en dos plantas, en Arizona 32 mil millones en dos fábricas y en la modernización de otra, y 36 mil millones en un complejo en Oregon para su ampliación y actualización. Pero no solo se trata de Estados Unidos. La Unión Europea ha destinado 43 mil millones de dólares para impulsar su capacidad de producción de semiconductores. Japón, que en los años 80 y 90 era el líder de los microchips, ha anunciado inversiones por 27 mil millones de dólares para construir sus propias fábricas. Además, la misma TSMC ya inauguró su primera planta en Japón en febrero de 2024. De manera que Estados Unidos y sus aliados están diversificando sus fuentes de microchips y esto significa que el escudo que protegía a Taiwán, que era la dependencia del resto del mundo por sus chips, podría perder efectividad. Esto podría dejar a la isla vulnerable a una invasión china porque Estados Unidos y sus aliados ya no tendrían que defenderla para proteger su industria de microchips. De modo que parece que todo juega en contra de Taiwán. Primero, Estados Unidos invierte cada vez más para reducir su dependencia de la isla. Segundo, China cada vez invierte más en sus fuerzas militares. Y tercero, el enfoque de Donald Trump, que busca evitar involucrarse en conflictos externos y su escepticismo hacia alianzas tradicionales como la OTAN, plantea dudas sobre el nivel de respaldo que Taiwán puede esperar de su administración. Todos estos factores juegan en contra de Taiwán y lo único que hacen es acelerar los planes de invasión de China. Aunque no se puede determinar una fecha exacta para una posible invasión, algunos expertos advierten que China podría intentar una acción militar para 2027. Sin embargo, la situación sigue siendo dinámica y depende de múltiples factores políticos, militares y económicos. La invasión de Rusia a Ucrania ha marcado un punto de inflexión en la geopolítica mundial. Y Taiwán no puede ignorar las lecciones de este conflicto. Al igual que Ucrania, Taiwán depende del apoyo de Estados Unidos y otros aliados occidentales para garantizar su seguridad. Sin embargo, el caso ucraniano ha demostrado que aunque Occidente esté dispuesto a imponer sanciones y a proporcionar ayuda militar, no necesariamente intervendrá en un conflicto que involucre a una potencia militar. Para Taiwán, eso significa que no puede confiar únicamente en su escudo de silicio o en la intervención de sus aliados. La isla necesita reforzar sus propias capacidades de defensa para reducir su vulnerabilidad. De hecho, además de su industria de semiconductores, Taiwán está desarrollando tecnología militar como drones kamikaze. La industria taiwanesa ha fabricado misiles como el Shunfeng 3, diseñado para atacar barcos chinos. También ha fortalecido su capacidad para interceptar misiles y avances enemigos mediante sistemas avanzados como el Patriotic 3, adquirido de Estados Unidos. Sin embargo, estas iniciativas no pueden igualar el impacto disuasorio de su industria de chips, que sigue siendo su principal herramienta para garantizar su seguridad. Por lo que mantener su liderazgo en esta industria será crucial para su seguridad y supervivencia. Porque a pesar de vivir bajo la amenaza constante de una invasión china, los taiwaneses han aprendido a continuar sus vidas y a confiar en su capacidad para producir los mejores chips del mundo como una forma de mantenerse relevantes y protegidos. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final. Gracias por ver el video.